En este mismísimo momento, frente al Congreso Nacional, hay una movilización de pymes industriales para pedir cambios en la ley de bases. Especialmente están con mucha preocupación sobre el régimen de incentivo para grandes inversiones, el ya a esta altura tristemente célebre RIGI, que bueno, venimos intentando explicar a través de voces especializadas lo que implica y vamos a seguir en ese sentido. Ahora la convocamos a nuestra compañera encargada de uno de los espacios de economía que tiene la Patria de las Moscas y la Cadena de Comunicación y Cultura en términos radiales, Natalia Elizabeth, licenciada en Economía, para seguir explicando el RIGI que bueno, pone a la Argentina en un lugar de paraíso fiscal. Esto es lo que estaban denunciando hoy también algunos empresarios pymes dirigentes frente al Congreso Nacional. Natalia, ¿cómo te va? Buenas, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, siguiendo las alternativas de este capítulo de la ley de bases que, si no es el más polémico, es uno de los más complejos, ¿no? Uno de los más perjudiciales para el futuro del país, seguramente. Sí, la verdad es que lo que es el régimen de incentivo para grandes inversiones no es más que una libre entrada a los capitales extranjeros sin ningún condicionamiento, sin ningún pedido de política a nivel desarrollo, con lo cual, digamos, el hecho de que no tengan que generar empleo, de que no tengan que tener proveedores locales, el hecho de que no tengan que dejar ninguno de los dólares, porque, bueno, básicamente solamente tienen que liquidar en los primeros tres años, y la verdad es que cualquier tipo de proyecto de inversión de estas envergaduras no suelen generar un rendimiento hasta dentro de los tres años como mínimo, con lo cual, básicamente se trata de una libre entrada para poder gozar de beneficios impositivos, aduaneros y, bueno, cambiarios, y sin ningún condicionamiento, sin ningún impacto positivo para nuestro desarrollo local. Y en ese sentido, digo, es importante, como vos bien decías, vincularlo con el tema de lo que son los paraísos fiscales, las cuentas offshore, que justamente son una parte más de una serie de eslabones necesarios, una estructura necesaria que se arma para poder garantizar el mayor beneficio a los grandes capitales, a costa de, bueno, las políticas que se vienen llevando adelante a nivel tributario, que es justamente aumentar el monotributo y dejar el libre ingreso y la libre disponibilidad del territorio, bueno, y todos estos beneficios impositivos, aduaneros, etcétera, para los grandes capitales. Sí, bueno, toda esta parte es la que tiene que ver con el impacto económico y con, bueno, básicamente un esquema de saqueo de la riqueza de nuestra República Argentina. Lo que están planteando algunos pymes, recién están en el Congreso, protestando es, bueno, poniéndose al rígido, pero algunos sectores diciendo, nos parece injusto que le den todo esto a los grandes capitales y a nosotros nada, ¿no? Como queriendo ellos acceder a esas exenciones y beneficios. Pero no vemos a nadie demasiado preocupado por el tema de el lavado de dinero que esto propone, ¿no? De convertir a la Argentina en un paraíso fiscal. Te pido profundizar ahí, que por ahí es la parte que se queda afuera en la puja de intereses. Es que en realidad, bueno, obviamente, si las reglas del juego fueran del mismo acceso para todos los empresarios, sería una situación muy distinta, que como lo es en la actualidad, que es básicamente aquellos capitales, empresas, grupos económicos, conglomerados extranjeros que tienen una gran cantidad de recursos, si tienen equipos de abogados, contadores, y que pueden contratar servicios que se llaman, entre comillas, intermediarios, digamos, entre los paraísos fiscales o, digamos, sí, las cuentas bancarias radicadas en estos paraísos fiscales y que pueden llevar adelante este tipo de maniobras para poder jugar sus recursos, bueno, si todos pudiéramos hacer eso, no tendría gracia porque básicamente estaríamos todos de la misma manera beneficiados. La gracia justamente es que beneficia a unos pocos. Parece que un poco de eso se trata y que justamente, retomando una de las definiciones de paraísos fiscales, que es un lugar en el que se atraen negocios a partir de características que facilitan a las personas y entidades a evadir reglas, leyes y regulaciones, y esas características son impuestos muy bajos, beneficios justamente para no residentes, es decir, para los capitales extranjeros, y también lo que es el secretismo y la baja cooperación en el intercambio de formación entre países, ¿no? Digo, por eso un poco lo que se viene diciendo o alertando es que Argentina, con estas características que propone el RIGI, se puede convertir en un paraíso fiscal en el cual los capitales transiten de forma libre y con todos estos beneficios. Hay ejemplos en el mundo, ¿no? Natalia. Sí, de hecho, si vamos a pensar, hay como cuatro zonas de paraísos fiscales en el mundo, en la cual, bueno, una es Europa, que ahí tenemos Ginebra, Luxemburgo, Austria, Bélgica, entre otros países, después están todos los países, bueno, algunos países vinculados con lo que es la City de Londres, como la Isla de Man, Jersey, y otros que están vinculados como Hong Kong, Singapur, Dubái, etcétera, y después toda la zona que es de Estados Unidos, Florida, Isla de Vírgenes, Islas Marshall, Panamá, vinculada a Estados Unidos, y hay países sueltos como lo es Uruguay o Somalía. Bueno, nuestros vecinos y hermanos uruguayos también entran en esa categoría. Exactamente. Más incipiente, ¿no? Obviamente, pero bueno, sí, son estas las cuatro grandes zonas de paraísos fiscales en el mundo. Y bueno, más allá de si nos convertimos o no en un paraíso fiscal, digo, en realidad es importante entender que la fuga de capitales en la Argentina ha estado estrechamente vinculada también con estos países, con estas regulaciones, con esta estructura que hablamos, que está formada no solamente por la existencia de paraísos fiscales, sino por técnicas legales financieras, por el accionar de bancos internacionales, por la inexistencia, que eso es un punto fundamental, de leyes de regulación financiera a escala internacional. O sea, nosotros no tenemos, sí, tenemos el GAFI que puede llegar a decir algún comentario, alguna regla, alguna norma, pero no tenemos leyes a escala internacional y eso hace que exista una estructura consolidada para que estos grandes grupos puedan también fugar capitales. Ahora, si nosotros nos convertimos en un paraíso fiscal, obviamente se va a permitir, además, no solo con el RIGI, sino también con el blanqueo de capitales, bueno, el régimen de blanqueo de capitales que también está propuesto en la ley bases, de lo que hablamos hace unas semanas, que, y con el RIGI, no habiendo ninguna condición para dejar los dólares provenientes de las ganancias de estas inversiones, desde los tres años, que es el momento, repito, ¿no?, que como mínimo una inversión puede llegar a madurar y a rendir ganancias, entre el blanqueo de capitales y los dólares provenientes de este tipo de grandes inversiones, y, bueno, básicamente va a ser una, ese va a ser la fuente para todo este tipo de operaciones y, además, lo que puede venir después, ¿no?, o lo que puede venir también de capitales, de recursos provenientes de otros países, de otras empresas radicadas en otros lugares, digo, está vinculado también con el comercio exterior, con las maniobras ilícitas que se pueden llevar adelante a través del contrabando, la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, que son, obviamente, ilícitas, con el narcotráfico, con otro tipo de actividades criminales, y con las lícitas, ¿no? Digo, ¿por qué no se podrían empezar a crear sociedades offshore y filiales holding en la Argentina? ¿Y cuál es el impacto que eso tiene a nivel tributario, sobre todas las cosas? Que es el punto fundamental, que creo que en algún punto está, en realidad, bueno, el déficit fiscal está en discusión, pero siempre miramos el lado del gasto y no miramos el lado de la recaudación de impuestos, el lado de la recaudación de derechos de exportación, de importación, que justamente es la fuente para poder seguir expandiéndonos a nivel política económica y seguir pensando en un desarrollo económico y social para nuestro país. Sí. En lo cual es como que esto está, por eso digo, hay muchas alertas de cómo el RIGI, hay que intentar frenarlo, es interesante que por lo menos un sector también industrial y que no sean solamente por ahí los movimientos sociales y políticos los que estén a la cabeza de, bueno, y las centrales obviamente sindicales, los que se pongan a la cabeza de este freno de la ley de bases, sino que también se pueden expresar voces de las pymes, por ejemplo, que son fundamentales para el país, que producen el 60% de los trabajos registrados y que son siempre las más golpeadas por las crisis económicas, porque dependen principalmente del mercado interno, pero además que justamente, como decía al principio, ellas, o sea, ese tipo de pequeños, de pequeñas empresas, micro y medianas, no pueden acceder a estos juegos, digamos, básicamente, del capital y del capital financiero. Sí. Bueno, veremos qué hace el Senado con esto, ¿no? Porque es una papa caliente que después a futuro va a ser muy difícil porque también lo que enmarca el RIGI es que pone la jurisdicción legal en tribunales internacionales, ¿no? Entonces, después es muy difícil volver atrás con los juicios que puedan hacer los capitales extranjeros, hasta el narcotráfico, la venda de armas y la trata de personas puede terminar después enjuiciando a la Argentina si se quiere revertir toda esa liberalización que se genera. Bueno, los senadores y las senadoras tienen la papa caliente en la mano. Natalia, vamos a ver qué pasa. Gracias por este aporte, como siempre, nos encontramos en la próxima. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Natalia Elizabeth, economista de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sigue explicando, nos sigue explicando, seguimos intentando mostrar, contar, visibilizar qué está pasando con esta ley bases. Uno de sus capítulos es este, el RIGI, el régimen de inversiones para las grandes empresas.